Mi nombre es Ramón Iglesias, soy natural de Palma Soriano, Santiago de Cuba, que además es la cuna del ron ligero. Y me mudé muy temprano para La Habana como joven, muy niño, y en el año que comienzan los festivales de La Habana me introduzco en la fotografía tabacalera, anteriormente a eso hacía fotografía social, después comienzo a trabajar para La Habana, en los festivales de La Habana y las diferentes actividades de todos los años, y es donde empieza mi pasión por La Habana. Hasta esa fecha yo no fumaba, pero el vínculo con un producto de élite, producto de calidad, me ha producido el deseo de probarlo. Una vez que lo probé, me apasioné con él, y ahora, aunque no soy un fumador viciado, por decirlo de alguna manera, sí soy un fumador ocasional, y en las buenas cenas, en los buenos momentos, es bueno finalizarlo con un buen poder. Bueno, los festivales de La Habana, todos han tenido mucha importancia. Los primeros, porque aprendía. Luego de ya saber y conocer el producto, estuve en festivales donde participó Fidel Castro, Compay Segundo, Alejandro Robaina. Entonces, esos festivales fueron muy importantes, porque fueron engalanados por personas que van a quedar en la historia de la humanidad. Uno por músico, otro por un buen meguero, otro por un político y estadista. Entonces, esos festivales me tocaron muy adentro, me lo sentí mucho, lo disfruté mucho y aprendí mucho de él. El agua no tiene una particularidad. Al disfrutarlo lo quemamos y lo desaparecemos, pero deja dos cosas en el mismo instante. Uno, el sabor, el deleite, los aromas y el humo. Que ese humo, como dijera José Martín, es el arquitecto del aire. Cada bocanada de humo es siempre irrepetible. Y fotografiar en algunas ocasiones el humo ha sido apasionante porque he tenido figuras en un increíble. Bueno, no creo que tenga un estilo muy... He trabajado mucho en la fotografía social, he trabajado en la fotografía de estudio. En un tiempo hice mucho énfasis en los desnudos fotográficos, artístico, por supuesto. Y en la fotografía tabacalera, el campo. Nuestro campo tabacalero que es precioso, que conserva un contraste un poco antiguo porque el tabaco no es posible mecanizarlo. El tabaco requiere de una forma de producción aún antigua porque los terrenos son accidentados y no es permitida que el de los extractores, mecanización, ¿no? Hay que hacerlo a mano, hay que cargar el tabaco en cestas. Es muy manual. Y ese trabajo manual lo hacen muy bello porque conserva formas tradicionales para hacerlo. Donde el trabajo, donde el tabaco ya se industrializa un poco porque lo permisa el terreno, entonces no tiene la belleza de lo antiguo. Claro. Me gusta el clima, me gusta la manera que se comporta el cubano, que se conduce, lo solidario que es con las personas, con las personas que nos visitan. Me gusta la mujer cubana. Claro. Que es bella, ¿me entiendes? Me gusta el tabaco, me gusta mi fotografía, mi familia. Hay que me gusta la mujer cubana. Yo lo tengo todo. Cuando viajo encuentro amigos, encuentro otros placeres que me permiten conocer otras culturas, pero pasan pocos días y ya quiero retornar. Qué bien, qué bien. Todo cambia. Lo mismo cambia la manera de, hasta la forma de enamorar. Porque ahora no puedes hacerle un piropor a una mujer porque tiene dos auriculares puestos. Entonces todo cambia. El tabaco es para fumar. Hay unas campañas muy grandes antifumadores, pero no obstante, la calidad del producto, de este producto cubano, ha hecho que aún con todas esas campañas se siga fumando. El tabaco cubano siempre va a tener un mercado, una posición, porque tiene mucha calidad. Decía un machidor cubano, ahora no recuerdo su nombre, pero estaba calero también. Y decía, un día se va a dejar de fumar. Porque las prohibiciones van a ser tantas, que lo lograrán al final, quizás. Pero ese día que se dé fumar, el último va a ser un tabaco cubano. Como yo soy un fumador ocasional, el puro que más me gusta es el puro que más aromas me pueda brindar y que no tenga, que no sea muy agresivo en fortaleza. Por eso me gusta mucho, obviamente, el rey, en específico el epicúr. Perfecto, gracias. Bueno, pues, primero que todo, estoy muy complacido de poder brindar esta entrevista. Y me gustaría que todas estas personas que puedan verlas, que se las puedan traducir, por supuesto, seguramente no hablan español, probaran y visitaran cubano. Van a encontrar amistad, solidaridad. También hay muy buenos restaurantes, muy buenos hospedajes. Y pueden visitar fincas de tabaco, las plantaciones. Ahí van a encontrar cosas muy lindas de cómo se hace realmente el tabaco, para que lo vean, que no es una mentira, que es real que el tabaco se cultiva a mano, que se pasa mucho trabajo para lograr este producto. Pasa por muchas manos antes de llegar a tener el producto.